Esa ley no la pusimos nosotros. Esa ley se puso en tiempo de la CICIG para proteger a la señora Telmaldana. Hoy quieren que yo ejecute como era antes y no se puede. Simple y sencillamente no lo puedo hacer y yo al pedirlo o al tratarlo de hacer estaría cometiendo un delito que se llama extralimitarme en mis funciones y un abuso de autoridad.